La policía informó hoy que continúa las investigaciones en torno a los dos cadáveres que aparecieron en un sendo pozo séptico en la proximidad del hospital Calventi de los Alcajrizo y que se supone pertenecen a la pareja de pozo de Miguel Jaque e Elizabeth Admarante que están desaparecidos desde los últimos días del mes de diciembre y que están relacionados con parece negocio no santo porque se teme que sea un ajuste de cuenta y que los cadáveres pertenecan a esas dos personas parece que las evidencias son muy altas de que son ellos pero es una cuestión que hay que comprobarla científicamente apareció el cadáver de la señora con un anillo que lleva el nombre de Elizabeth y los familiares dicen que sí que ese es de ella pero el instituto patológico tiene que certificar que pertenece a eso para hacer la información oficial lo cierto es que ahí hay un caso mayor de investigación porque la casa donde ellos fueron secuestrados había un dinero y no se lo llevaron lo que parece que es un asunto de cuenta o le debían a algo o le habían timado a alguien y esa fue la forma de cobrar asesinándolo y desapareciéndolo lo que yo quiero llamar la atención mundo y amable televidente es que esa zona de los alcarriso de la guayica y de él el kilómetro 28 esa zona ahí la policía tiene que ponerle mayor vigilancia porque son muchos los casos de esa misma naturaleza que se están dando por ahí lo que hace suponer por ahí operan sectores de ganteriles o sectores que tienen que ver con negocio turbio o con el narcotráfico por ahí ocurrió el caso de el niño llena y va en el río lebrón que queda en la guayica por ahí ocurrió la desaparición de la niña carla por ahí ocurrió también que apareció el cadáver de junio ramírez aquel abogado si si amigo mío pero le menciono esos cuatro casos nada más pero son decenas de casos de desapariciones de muerte que se dan por ahí por esos alrededores por lo que yo entiendo que esa es una zona de cuidado que hay que ponerle mayor atención no cabra menor duda don freddy de que parece que ese es un lugar que han tomado los delincuentes para depositar a cadáver de personas que ellos asesinan lo mismo pasa don freddy en una calle que se llama miguel barceló esa es de oeste a este cuando usted cruza el puente flotante cuando usted dobla a la izquierda dobla a la izquierda que lo lleva a San Sancho Samos si si yo sé entonces hay una bifurcación cuando usted se va por el de la izquierda que está más cercano a el río ahí hay como una especie de montecito donde acá el tipo aparece uno muerto si 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 yo paso por ahí con frecuencia y con frecuencia con relativa frecuencia me encuentro con que la policía está por ahí buscando a o levantando levantando un cadáver y también cuando fui reportero fui en varias ocasiones a a a a cubrir un lamentable evento en el cual la policía estaba levantando un cadáver entonces parece que son lugares que tienen unas condiciones propicias como para dejar ahí la policía que está ahora en esto en estos tiempos encaminando una reforma que los métodos de vigilancia no son tan difíciles por ejemplo esa zona de la guayiga tiene dos entradas nada más es un poner un sistema de cámara en cada una de las entradas claro y otra en el centro de 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 la población porque es una sola vía y con eso es suficiente para usted obtener datos confiables de lo que pasa las 24 horas del día no hay que hacer científico de la NASA ni mucho menos sino tener un buen sistema de control de ese de esas áreas que son propensas a ese tipo de cosas y de manera particular el caso que usted trató de las dos personas que habían estado desaparecidas yo creo que ese es un caso que ha consternado a la República Dominicana que mantiene atento a todos los dominicanos y que además por supuesto es un dolor para esa familia la muerte de esos de esos dos de esa pareja y yo creo que lo justo es que las investigaciones se lleguen hasta lo último se lleven hasta lo último para que se le pueda dar una respuesta de qué fue lo que pasó con respecto a estas dos personas porque la verdad es que es un caso lamentable sí, sí, sí pero sobre todo insistir a las autoridades a que activen un sistema moderno de vigilancia que no sea tan difícil ayer al final del programa nos referíamos también al caso de los limpia vidrios porque hubo una una jovencita que resultó herida porque se negó a pagar un servicio que ya no solicitó que le limpiaron los vidrios y el equipo que ya pagaba la fuerza porque muchas veces te preguntan yo sencillamente te tiran te tiran cuando tú hay ahí sucia que lo que hace que sucia es mal vehículo bueno pues aquí esa es una forma fácil de controlar ese tipo de delincuente que está a la vista de todo el mundo cometiendo barbaridades o está la policía nacional o está la policía municipal a cualquiera de las dos instituciones le pertenece ese servicio y eso se da nada más que en el polígono central no es tan difícil de controlar ese tipo de cosas para evitar que sigan sucediendo ese tipo de agresiones que regularmente le ocurre a las damas porque la vende protegida también ocurre don Freddy en la zona este en la carretera mella con San Vicente ok ahí en megacentro también esa práctica ahí yo vivo de aquel lado cerca del megacentro yo incluso hubo un momento en que me llené de ira y me pude contener porque vino uno don Freddy y me dijo y yo le dije que no 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 o me sucio el carro a propósito o lo rayan y le dio y le dio el vidrio con el palito ese que tienen faltó un poquito para yo salir y pero dije me calmé pero la verdad es que provocan si si provocan en cualquier momento eso no es tan difícil una desgracia eso no es tan difícil controlar lo mundo es interés que no hay no hay disposición no hay voluntad de hacer el servicio señores se nos terminó el tiempo David nos dice que tenemos que despedirnos y así lo hacemos dándole la gracia como siempre y invitándoles a que estén con nosotros mañana al mediodía como cada día en en meridiano hombre